Primera carrera atlética de ascenso a los Tunos en Ramiriquí, Boyacá. En el marco de las festividades en honor a Nuestro Señor de los Alabastros, vive el exigente recorrido de ascenso. Cuatro kilómetros de pura montaña para los mejores en las categorías masculino y femenino. Sábado 18 de marzo, punto de partida, parque principal. Inscripciones 8 de la mañana, partida 10 de la mañana, con llegada a Vereda Santuario, Sector Los Tunos. Premio especial a los tres mejores competidores campesinos. Primera carrera atlética, ascenso a los Tunos en Ramiriquí, Boyacá. Invitan Administración Municipal, Grantía de Buen Gobierno, Ingeniero Moisés Aguirre Sanabria, Alcalde, Dirección de Deportes, Junta de Acción Comunal, Mesa Directiva, Consejo Municipal de Ramiriquí, año 2023. Concejal Carlos Fabián Caro Martínez, Presidente. Primer Vicepresidente, Concejal Simón Albeiro Torres Arias. Segundo Vicepresidente, Concejal Mauricio Mora Mendoza. El Reto Los Tunos los espera.